Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando Marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Chata y abusadora La gente anda comentando Que el evento no te enamora Traidora Te sigo esperando Chata y abusadora La gente anda comentando Que el evento no te enamora Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Chata y abusadora La gente anda comentando Que el evento no te enamora Traidora Te sigo esperando Chata y abusadora La gente anda comentando Que el evento no te enamora Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo Porque te perdí Y aquí te sigo esperando yo Y aquí te sigo esperando yo Y aquí te sigo esperando yo Yo lo voy a sentir Y los momentos ya los vivo ahora Para reír voy a vivir Pero la vida es una sola Quiero vivirla ahora 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 Ya no me importa el mañana Yo vivo ahora Y ordinamos por la gente Que no tiene hora La gente que vive Que sí se enamora Porque alguien que baila Es alguien que no llora Nos vinimos a celebrar Venimos para cantar We chose to the joy of life Welcome to life Siento la respuesta en tu mirada Y cuando llega la fiesta Lo que pase lo que pase llega la respuesta Y de la vida yo tengo la camiseta puesta Corre por tus venas Esas ganas de que nunca amanezca Al final tú tienes que partir Pero esta noche voy a vivir Porque la vida solo es una sola Cada segundo yo lo voy a sentir Y los momentos yo los vivo ahora Para reír voy a vivir Creo que la vida es una sola Quiero vivirla ahora Quiero vivirla ahora Y dale otra vez Creo que la vida es una sola Quiero vivirla ahora Quiero vivirla ahora Siente la magia en una noche Que no tiene final Y eso es una señal Sentimiento mundial No importa donde vamos Importa el camino Soñar y destino Son tal para cual Se vive la fiesta Yo vivo el momento La música suena en los cientos por dentro No importa lo que digan Es un juramento Promete vivir sin arrepentimiento Siento la respuesta en tu mirada Y cuando llega la fiesta Lo que pase lo que pase llega la respuesta Y de la vida yo tengo la camiseta puesta Corre por tus venas Esas ganas de que nunca amanezca Al final tú tienes que partir Pero esta noche voy a vivir Porque la vida solo es una sola Cada segundo yo lo voy a sentir Y los momentos yo los vivo ahora Para reír voy a vivir Veo la vida es una sola Quiero vivir la hora Quiero vivir la hora Y dale otra vez Veo la vida es una sola Quiero vivir la hora Quiero vivir la hora Vivir para soñar Vivir para soñar Bailar para adorar No preguntar con quien Pensar de otro color Buscando estar mejor Vivir para estar bien Voy a vivir la hora Porque la vida solo es una sola Cada segundo yo lo voy a sentir Cada segundo yo lo voy a sentir Y los momentos yo los vivo ahora Para reír Voy a vivir Veo la vida es una sola Quiero vivir la hora Quiero vivir la hora Tengo la sensación de que no vuelves nunca Tengo en mi mente grabado el momento Porque te fuiste si aún me estás sintiendo Te quiero, bebé Que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertar te encuentro aquí a mi lado To bring me back alive To bring me back alive To bring me back to life To bring me back to life Yo creo que me mataste desde que te fuiste Porque no siento el corazón y todo lo veo triste Que me tranquilice, que me psicoanalice Que me haga lo que sea mientras tú vengas y regreses Te espero en la casa, la puerta está abierta Y siempre lo he estado por si tú regresas Ven dame la vida, un beso me basta Para recuperar todo lo que me hace falta To bring me back to life 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 Oh, 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 oh Intento continuar mi vida Pero mire donde mire veo tu retrato ¿Ok? ¿Y para qué decir mentira? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato Solo me quedan huellas de tu bye 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 Dentro no es historia, ya es historia Si supieras que me ahoga tanta libertad My life is over Bring me back alive 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 Ok, regresa papi, calma este tsunami Que arrasa en todo mi interior Sin ti no hay nada de mi, no music, no lag No hay nada por lo que ser yo Oh, I'm a gang Es el hango, la sensación de que no vuelve nunca Tengo en mi mente grabado al momento ¿Por qué te fuiste si aún me estás sintiendo? Oh, te pido jueves Que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro que a mi lado Paulina Rubio Dios me lo confirmó ¿Halaína Rubio Y tú me lo confirmó? Gente de zona Puerto Rico me lo regaló bels Dominicana ya repito, con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyo, repito y peco La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyo Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y en el tamara me requieren, Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyo Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y en el rojo con la bichuela, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyo Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyo Y los parceros y las parceras Vamos Hola, esta es la que hay, papá Dime los tres, Motif Ahora sí Nadie nos haga de aquí Chibu Chibu Gusto azul Y vida con mi voz Motif Yo te lo dije Gente de sueño Tú sabes que es lo mejor que suena ahora Todo comenzó cuando nos miramos Hubo una química especial Nos tomamos en la mano, dialogamos Y desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Serán tu mirada, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Esto que siento es tan duro que en un solo minuto En ti dejo de pensar Cierro los ojos Y ahí estás Y cada día al despertar Esto que siento es tan duro que cada día que pasa Yo me enamoro más y más De este sueño no quiero despertar Se me cae el luna encima si te vas Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Serán tu mirada, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Serán tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Tú me llenas del vacío Tú eres todo mío Tú eres mi razón de existir Tú eres mi paro en la distancia Mi amor de mi infancia Sin ti yo no puedo vivir Eres aquí en las noches soñándote Levantarme en la mañana abrazándote Quiero pasar el resto de la vida amándote Sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos Y no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Todo lo comienzo cuando nos tiramos Con una química especial Nosotros más en la mano de lo damos Y desde ese momento ¡Vamos! 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 ¡Gente de Zona! ¡Hey! Y con Forever y Alexander Que tu la ves igual que yo, chamaco Eso es imposible Nando, bro Ella te seduce, te envuelve La mafia musical Pero pa' chocarla Tú tienes que tener mi calibre Ella se pone seducora Corre pa'l baño y se retoca Toca todo el maquillaje Ella se prende No se mire, se enciende Voy a arrastrarla si me miro otra vez Ella se pone seducora Corre pa'l baño y se retoca Toca todo el maquillaje Ella se prende No se mire, se enciende Voy a arrastrarla si me miro otra vez Ella se pone siempre Siempre como a mi me gusta Ella calcula siempre A mi me dirá, gusta Llega a la barra Papi y un trago me provoca y me seduce otra vez Rampa, pampa Aquella noche yo si se la tiré Suave Bonita, linda la apreté Rampa, pampa Aquella noche yo si se la tiré Duro Cuando en el camino la besé Ella se pone seducora Corre pa'l baño y se retoca Toca todo el maquillaje Ella se prende No se mire, se enciende Voy a arrastrarla si me miro otra vez Aunque ella se pone seducora Corre para el baño y se retoca Tocando de maquillaje, no te pide No te pide, se enciende Voy a arrastrarla si me mira otra vez Me encanta su cuerpo, su pelo, su cara, su boca No linda que le queda la ropa Te juro que ella me provoca Me encanta su cuerpo, su pelo, su cara, su boca No linda que le queda la ropa Hay cantineros y vemos otra copa Ella se pone y se retoca Corre para el baño y se retoca Tocando de maquillaje, no te pide No se mire, se enciende Voy a arrastrarla si me mira otra vez Deja de parecer doctora Corre para el baño y se retoca Tocando de maquillaje, no te pide No te mire, se enciende Voy a arrastrarla si me mira otra vez Ay, la bola de París Ay, escápate de agua a fin Que te voy a dar con todo Voy a pasearte por Mariam Pero que rica está Que rica está A todo el mundo le gusta A todo el mundo le gusta La disco se calienta, cuidado Con ella no hay quien se confunda Vámonos de París Ay, escápate de agua a fin Que te voy a dar con todo Voy a pasearte por Mariam Vámonos de París Vámonos de París Vámonos de París Escapate de la mami Escapate de la pami Y te voy a dar con todo Voy a pasearte por Mariam Yo si tengo corazón Yo si tengo corazón Yo si tengo melodía Pa' mi gente de Cuba, de Miami Y pa' ma' gente de Jalladía La muchachita de Bongo La muchachita de La Che La muchachita del Danta Aunque siempre está en Iré Voy a pasearte por Mariam Te mando bro La mapla musical Alexander Monaca Y tu papá el immortal